38 años de estar cantando al pueblo esto que se llama fortaléceme señor porque estoy desconsolado ya la fe me abandonó y ahora estoy desesperado a quien puedo acudir a quien puedo clamar si solo en ti he confiado quien otro puede dar las fuerzas a mi ser para seguir tus pasos no me avergüences mas ni se burlen de mi mis enemigos porque si me faltas tu ciertamente moriré muzyka a quien tengo yo señor fuera de ti aquí en el mundo no te alejes por favor porque estoy solo en el mundo a quien puedo acudir a quien puedo clamar si solo en ti he confiado quien otro puede dar las fuerzas a mi ser para seguir tus pasos no me avergüences mas ni se burlen de mi mis enemigos porque si me faltas tu ciertamente moriré fortaléceme señor fortaléceme señor porque estoy desconsolado no me avergüences mas ni se burlen de mi mis enemigos no me avergüences mas ni se burlen de mi mis enemigos que estoy colmado de gratitud ferviente en un papel no lograría escribir mis pensamientos han sido tantas bendiciones han sido tantas bendiciones que me embare el sentimiento las pequeñas cosas y maravillosas y maravillosas son la prueba de tu amor provocando este clamor gracias gracias simplemente gracias simplemente y por siempre gracias gracias mi señor y Dios gracias gracias eternamente gracias gracias te daré las gracias te daré las gracias solamente y para siempre a ti y para siempre solamente solamente y para siempre a ti a ti tempranito en la mañana al despertar el sol naciente tengo el corazón colmado de gratitud ferviente en un papel no lograría escribir mis pensamientos esto han sido tantas bendiciones que me embare el sentimiento las pequeñas cosas y maravillosas son la prueba de tu amor provocando este clamor Gracias, simplemente gracias Y por siempre gracias Mi Señor y Dios Gracias Eternamente gracias Te daré las gracias Solamente y para siempre A ti Solamente y para siempre A ti Solamente y para siempre Te vengo a decir Te vengo a decir Oh mi Salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo a decir Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón ¡Ajú! Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Oh mi Salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Te adoro yo El paso de mi vida, cuando ya el sol se esté ocultando Solo me queda un par de amigos, y una canción por ahí sonando Dirán que un día estuve aquí, y que las cosas que escribí con lágrimas Las fui pagando, mientras llega seguiré, a mi señor le cantaré Y al pueblo que me ha dado tanto, mientras mi sol se va ocultando A Dios yo debo darle gracias, mientras me quede un leve aliento Al pueblo seguiré cantando Dios hizo al pez para nadar Mando a las aves a volar, y yo nací para cantarles Dios hizo al pez para nadar Mando a las aves a volar, y yo nací para cantarles En el ocaso de mi vida Cuando mi sol se esté ocultando Solo me queda un par de amigos, y una canción por ahí sonando Dirán que un día estuve aquí, y que las cosas que escribí con lágrimas Las fui pagando Más mientras llega seguiré, a mi señor le cantaré Y al pueblo que me ha dado tanto Mientras mi sol se va ocultando Mientras mi sol se va ocultando A Dios yo debo darle gracias Mientras me quede un leve aliento Mientras mi sol se va ocultando Al pueblo seguiré cantando Dios hizo al pez para nadar Mando a las aves a volar, y yo nací para cantarles Dios hizo al pez para nadar Mando a las aves a volar, y yo nací Para cantarles Para cantarles Música Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela, tienes sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tu Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Música Temprano yo te buscaré Música De madrugada yo me acercaré a ti Música Mi alma te anhela y tienes sed Música Mi socorro has sido tu Música Y en la sombra de tus alas Música Yo me gozaré Música Mi alma está pegada a ti Música Música Porque tu diestra Música Me ha sostenido Música Oh tu diestra Música Me ha sostenido Música 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 Pero hasta cuando mi Dios Ocultarás tu santo rostro de mí Y escucharás de mi alma el gemir Hasta cuando mi Dios, hasta cuando Yo sé que soy pecador Que no merezco pedirte un favor Pero si tú no me libras de mis enemigos ¿Quién puede hacerlo? Mira oh Dios, gente maligna me ha rodeado Y los que respiran crueldad Contra mí se han levantado Traspasalos mi Dios Con la espada de tu boca Y en aquellos lazos que tendieron a mis pies Sean enlazados Júzgame mi Dios Y defiende mi causa Líbrame de las garras De los leones hambrientos Porque si tú no me libras de mis enemigos Soy igual que un muerto ¿Y quién te alabara en la tumba? ¿Y quién te alabara en el polvo? Con Dios Con Dios Estoy como el odre al humo Estoy en cielo profundo Y no puedo ser un pie ¡Sálvalo Dios! Mira oh Dios Gente maligna me ha rodeado Los que respiran crueldad Contra mí se han levantado Traspasalos mi Dios Con la espada de tu boca Y en los mismos lazos Que tendieron a mis pies Sean enlazados ¡Sálvalo Dios! Júzgame mi Dios Y defiende mi causa Líbrame de las garras De los leones hambrientos Porque si tú no me libras de mis enemigos Soy igual que un muerto ¿Y quién te alabara en la tumba? O esté muriendo en el desierto ¡Sálvalo Dios! ¡Sálvalo Dios! ¡Sálvalo Dios! Un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria Y la cruz, ilumina nuestros ojos, trae tu luz Muestra esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena Y la santidad que es su vestimenta La temible hermosura de Jesús, el digno Dios Danos Dios un entendimiento vivo De Jesús, de la riqueza de su gloria Y la cruz, ilumina nuestros ojos, trae tu luz Muestra esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena Y la santidad que es su vestimenta Muestra la temible hermosura de Jesús, el digno Dios Muestra esa voz que como el sol resuena Muestra esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios Digno Dios Digno Dios Digno Dios Digno Dios Esa roca donde yo me escondo Esa roca es Jesús No confío en las cosas del mundo Él me guía con su luz Yo mis bellas esperanzas Yo mis bellas esperanzas las tengo fundadas en Cristo Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar No hay nada ni nadie en el mundo que pueda moverme Pues mi vida descansa y segura en la roca está Esa roca es mi Cristo Mi fe desvanece si dejo de verlo Esa roca es mi Cristo Yo sigo adelante Pues siempre su mano me sostendrá Yo mis bellas esperanzas las tengo fundadas en Cristo Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar No hay nada ni nadie en el mundo que pueda moverme Pues mi vida descansa y segura en la roca está Esa roca es mi Cristo Esa roca es mi Cristo Mi fe desvanece si dejo de verlo Esa roca es mi Cristo Yo sigo adelante Yo sigo adelante Pues siempre su mano me sostendrá No hay nada ni nadie en el mundo que pueda olvidar Yo sigo adelante Vencidos, no hay para él salvación Lo derribamos, dijeron los que me aborrecen Los que respiran crueldad y noche y día Buscan mi caída Hicieron fiesta mientras yo lloraba Se divertían mientras me afligían Pero olvidaron que en sus manos Dios jamás me entregaría Dios levanta del polvo al pobre Y al menesteroso saca del muladar Siete veces cae el justo y aún más de siete lo vuelve a levantar Y aquí estoy de nuevo Otra vez mirando al cielo Con la cara levantada Para decirle al mundo Que el Dios a quien yo sirvo Jamás me dejará Viva Jehová Y viva la roca de mi salvación Viva tu nombre para siempre ¡Aleluya! Dios levanta del polvo al pobre Y al menesteroso saca del muladar Siete veces cae el justo y aún más de siete lo vuelve a levantar Y aquí estoy de nuevo Y aquí estoy de nuevo Otra vez mirando al cielo Con la cara levantada Para decirle al mundo Que el Dios a quien yo sirvo Jamás me dejará Canten todos hoy conmigo Y digamos a este mundo Que el Dios a quien servimos Jamás nos dejará El Dios a quien servimos Jamás nos dejará El Dios a quien servimos Jamás nos dejará Y aquí estoy de nuevo ¡Aleluya! Confía en el Señor Aunque ya todo Parezca perdido Aunque tu corazón Haya herido Aunque da Cristo Aunque da Cristo Él no fallará Confía en el Señor Aunque la gente Te juzgue y señale Aunque las fuerzas Un día te falle Si encuentres solo O tal vez enfermo Dios contigo Él no fallará Confía en el Señor Que Dios jamás a un hombre Que ya me abandonó Conoce Dios del hombre Su principio y su final No ha sorprendido a Dios Lo que te está pasando hoy No creas por favor Que Dios te abandonó Aprende la lección Sigue confiando En el Señor Confía en el Señor Confía en el Señor Como Elías Allá en el Señor Allá en el desierto Como José Cuando estaba en Egipto Allá estaba Cristo Allá estaba Cristo No lo abandonó Confía en el Señor Como Daniel Con valor y firmeza Jamás olvides Sus grandes promesas Estar derribado No es estar destruido Dios contigo es Confía en el Señor Confía en el Señor Que Dios jamás a un hombre Que ya me abandonó Conoce Dios del hombre Su principio y su final No ha sorprendido a Dios Lo que te está pasando hoy No creas por favor Que Dios te abandonó Aprende la lección Sigue confiando en el Señor No creas por favor Que Dios te abandonó Aprende la lección Sigue confiando en el Señor Sigue confiando en el Señor Necesito yo de tu presencia Para ser feliz necesito de ti No hay bien fuera de ti para mi alma Porque el corazón del hombre Solo encuentra alivio en su creador Ama Jehová con toda el alma Yo caminaré por donde diga él Pero en el mundo no hay nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia Como el pobre pez Se muere sin sumar Así mi pobre ser Se muere de dolor Si le falta tu amor Tu dulce amor Necesito yo de tu presencia Para ser feliz necesito de ti No hay bien fuera de ti Para mi alma Porque el corazón del hombre Solo encuentra alivio en su creador Amo a Jehová con toda el alma Yo caminaré por donde diga él En el mundo no hay nada que pueda llenar Mi pobre corazón Mi pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia Como el pobre pez Se muere sin sumar Así mi pobre ser Se muere de dolor Si le falta tu amor Tu dulce amor Vengo a suplicar Suelte, mi Señor Que me dejes reposar En tu amante pecho Mi Señor Como el apóstol Juan Me has dado tantas cosas Mi precioso Jesús Me has dado fe Me has dado paz Me has dado amor Me has dado el gozo Eterna En plenitud Me has dado tantas cosas Mi precioso Jesús Que yo sería un ingrato Si negara tu amor Música Música Cuando estoy Señor Ante tu altar Me conmueve el corazón Al verte clavado En esa cruz Me conmueve el corazón Me conmueve el corazón Me conmueve el corazón Un ingrato Si negara tu amor Si negara tu amor Música 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 Hoy soy feliz Porque Jesús Ya me salvó Música Me dio la paz Me dio la paz Me dio Zamora Hoy soy feliz Hoy soy feliz Porque Jesús Me ha libertado Delaço de Condenación Música Música Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy soy feliz Con Jesús Real eres tú, real eres tú, real eres tú mi Jesús Por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto, por eso te amo Hoy soy feliz porque Jesús conmigo va ¿A dónde voy? Conmigo va En mi trabajo, en la iglesia y en mi hogar Conmigo está, conmigo está Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz con Jesús Real eres tú, real eres tú, real eres tú mi Jesús Por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto, por eso te amo ¡Aleluya! ¡Nos vemos! ¡Ay, ay, ay! ¡Te tengo a ti, señor! Podrá faltarme en muchas cosas Como ha sido hasta ahora Puedo vivir sin todas ellas Como he vivido tan tranquilo Hasta ahora Es que la vida es más que bienes Y mucho más de lo que tienes Hay que vivirla con mucho empeño y gran amor A veces he tenido mucho A veces me ha tocado poco Pero la vida no consiste En la cantidad de cosas Que acumule Podrá faltarme el mundo entero Pero si sé que yo te tengo No me hace falta nada Te tengo a ti Aunque me falte el mismo aliento Te tengo a ti Por eso canto Con el sentimiento Te tengo a ti Aunque me falten Todititas de mis fuerzas Te tengo a ti Te tengo a ti Aunque me falte todo Sé que no me falta nada Porque te tengo a ti ¡Ay, ay, ay! Ahora no estoy solo Podré fallarle a alguna gente Como ha sido en el pasado Pueden fallarme mis instintos O quedarme en la sorpresa De mi error Es que muchas veces fallo Y a la vida no le atino Pienso que es mejor no fiarme de mí mismo Arrodillado Arrodillado vengo Pidiendo tu ayuda Y a fijarme en lo que tengo Y no prestarle caso alguno A la duda Podrá faltarme el mundo entero Pero si sé que yo te tengo Pero si sé que yo te tengo No me hace falta nada Te tengo a ti Aunque me falte el mismo aliento Te tengo a ti Por eso canto con el sentimiento Te tengo a ti Aunque me falten Todititas de mis fuerzas Te tengo a ti Y aunque me falte todo Sé que no me falta nada Porque te tengo a ti Porque te tengo a ti Pero si sé que yo te tengo a ti S.A.T.E Música Señor mi Dios todopoderoso Dile al sol que nunca deje de alumbrarme Estoy aquí suplicando, viendo al cielo Esperando recibir tu compasión Regálame mucho más amaneceres De brisa fresca, con la paz de tu presencia Y aunque el otoño, deje el árbol ya sin hojas Que no se apague ni la llama de servirte Te pido muchas noches como esta Azules con su hermosa luna blanca Que escuche siempre el canto de las aves Y oír también el llanto del que sufre Y aquel con ánimo desfallecido Que mis canciones puedan levantarlo Música Regálame mucho más amaneceres De brisa fresca, con la paz de tu presencia Y aunque el otoño, deje el árbol ya sin hojas Que no se apague ni la llama de servirte Te pido muchas noches como esta Azules con su hermosa luna blanca Que escuche siempre Que escuche siempre el canto de las aves Y oír también el llanto del que sufre Y aquel con ánimo desfallecido Que mis canciones puedan levantarlo Oh, 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 oh Música 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 Bendito sea mi Jesús, mi salvador Música 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 Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Las cosas bonitas que te ofrece tú te estás perdiendo Yo soy tan feliz que ya no quiero hacer lo que antes fui Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, aleluya Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Aleluya Bendito sea mi Jesús, mi salvado Vení en la cruz para brindarme vida y paz Las cosas tienen para mí otro color Mi corazón rebosa de felicidad Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, aleluya Mira que Jesús con ganamos también te está llamando El sol y la luna brillan siempre por amor a ti Las cosas bonitas que te ofrece tú te estás perdiendo Yo soy tan feliz que ya no quiero hacer lo que antes fui Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, aleluya Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, aleluya Amén Me vine al norte a los Estados Unidos Dejando atrás casa, familia y mi gatito Mi perro blanco me ladró y movió la cola Tal vez sintió que no me volvería a ver Al despedirme mi mamá lloraba tanto Quise quedarme en mi país al ver su llanto No sé si sueño de salir de la pobreza Me hizo seguir aunque deje mi corazón En el camino tuve hambre, sed y miedo La noche fría, el sol quemando todo el día Los mexicanos siempre me dieron la mano Llegué a Reinoza y ni yo me la creía Y entré por México, llegué a Tustepec, Oaxaca, México Y saludé a mi amigo Toñito Reino Saludos Allá en Macalén me quedé por unos días En San Antonio, Brownsville y también en Houston En Nueva York, Chicago y Las Carolinas También estuve en varios pueblos de Florida Pero en Virginia y Delaware pasé más tiempo Después me vine a California por el clima Gané dinero, me casé y compré mi casa Soy residente y ya me traje a mi familia Hoy les diré que cuando un hombre tiene un sueño Y de rodillas pide a Dios que le abra puertas Trabaja duro y le echa ganas con decencia El mundo entero le abre paso y lo respeta Me vine al norte a los Estados Unidos Dejando atrás casa, familia y mi gatito